y mira lo que hay hecho adiós mira lo que hay hecho adiós que me viven de besano puta ni amor mira lo que hay 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 mira lo que hay mira lo que hay mira lo que hay lo que hay mira lo que hay 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 es que se Leonard lo que hay lo que hay lo que hay Híjole cabrón, híjole. Híjole cabrón. No me digas que no lo viste, sé que lo notaste y te sorprendiste. En el pasado me conociste, pero ahora sé que me distinguiste. Tengo nueva vida, yo sano mi herida, la salvación es mi destino. Y no hay que olvidarme gigante, yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho y yo. Si puedes triunfar, nadie diga por mí. Tengo lo que soy hoy. He hecho todo lo que tengo y lo que soy. Mira lo que he hecho Dios. Sigo poliago, eso es definitivo, por eso es que no vivo de galagos que recibo. Aún es el final, la vida es mi tutorial. Me suscribo a lo malo negro, al pecado y yo lo ignoro. No me decoro con oso y si oro con decoro, sigo blessed. Porque Cristo vive, soy como Fedex Kedrega, lo que recibe. Sigo lento, pero seguro eres maliento. Estoy invito como flower boy. No me hizo quien yo soy por lo que tengo, pero todo lo que tengo es por lo que hizo quien yo soy. Dios sano mi herida, la salvación es mi destino. No me hace mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!